Vuelvo a decir lo que comenté hace un ratito. Nada de lo que se anunció ayer está vigente. Todo lo que se anunció ayer va a tener que ser revisado. Conversado, negociado, primero con los gobernadores, después con el Parlamento, obviamente con los sectores. El gobierno ha entrado en esta dinámica de consultas. Y a mí me parece muy bien. No es el paquete cerrado el que presentó ayer el Ministro Dujovne. Así que se me ocurre que hay que darle en ese aspecto un crédito al gobierno que tiene esta nueva modalidad de encarar los temas. Por supuesto que a medida que se le vayan cayendo las propuestas al gobierno, se le van a ir modificando los números finales. Pero es más que probable que muchas de las cosas anunciadas queden en la nada. porque me parece que en algún caso inclusive se han hecho sobreactuaciones como para negociar algo intermedio. Todo será negociable. Comienzan estas rondas el 9 de noviembre entre los gobernadores y el presidente Macri. Después definirán los ministros de Hacienda, etcétera, etcétera. Hay sectores que van a estar naturalmente preocupados, que están naturalmente preocupados, sobre todo los sectores productivos, y algunos gobernadores tendrán sus cosas. El gobernador de San Juan, el gobernador de Mendoza, evidentemente el lobby vitivinícola ahí es muy fuerte, ahora le ponen un impuesto interno. Yo creo que eso los legisladores de esas provincias no lo van a dejar pasar. Bueno, y así un montón de cosas. Después yo le voy a dar un pequeño punteo de los principales temas. Hoy es una de las cuestiones que abordan los diarios en su portada. Aunque el título principal en todos los casos tiene que ver con la muerte de 5 argentinos en este atentado que hubo ayer en Nueva York cuando un camión que había sido alquilado por un terrorista bueno, invistió una bicicenda durante varias cuadras y allí mató a 8 personas. Después chocó contra un microescolar, bueno, hay heridos, etcétera, etcétera. Entre esos 8 muertos hay 5 argentinos. 5 jóvenes de 48, 50 años que estaban disfrutando de un festejo. El de sus 30 años de egresado en la ciudad de Nueva York donde vive uno de ellos que no sufrió ninguna herida ni nada por el estilo pero era quien los recibía allí en Nueva York para hacer esta celebración. Y lamentablemente la cosa terminó así más allá del hecho que justamente en Nueva York se da un ataque de este tipo y ya no en Europa. Algo que ayer motivó alguna declaración altisonante del presidente Trump. Así que el título central para los 5 argentinos muertos el segundo título, la mayor parte de los diarios salvo los económicos, el tema de la reforma tributaria página 12 va con el nombramiento de Luis Miguel Echeverre como nuevo ministro de Agroindustria y después los diarios más populares comparten el titular entre la muerte de los argentinos en Nueva York y el partido entre Lanús y River Plate. Un partido que se jugó anoche que tuvo un montón de circunstancias y que permitió que el equipo Granate se clasificara para la final de la Copa Libertadores de América postergando a River con una gran bronca por esos detalles que se dieron durante el partido.